adinsur.com. Llámanos y te ayudamos. 666-99-4925. Adinsur, cuidamos de ti. Bueno, pues seguimos y como les dije al comienzo del programa, pues ya tenemos aquí, por medio del Skype, que también saludamos a toda esa gente a través de las redes sociales, a Tati Cortés. Con ella normalmente nos emocionamos. Y es más, yo creo que al haber cambiado el día en el que Tati participaba con nosotros al comienzo de la semana, yo creo que es muchísimo mejor, ¿no? Porque así nos dan esas pautas para estar ya durante toda la semana con todas esas herramientas. O no, Tati, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Tati, ¿cómo estás? Bien, bien, trabajando y a tope. Efectivamente, porque no has parado, ¿eh? Te veo cada dos por tres a través de Instagram y todas las redes sociales. Supongo que ahora mismo te demanda más la gente, ¿no? Sí, la verdad es que hay más necesidad para calmar la ansiedad, para sobrellevar estos días de confinamiento, de convivencia también. Pues sí, hay más demanda, la gente está más estresada, más preocupada. Sí, la verdad que mucho trabajo. Y siempre mandas esos mensajitos de apoyo. Antes de comenzar con la sección, quiero decirte dos cosas. Primero, antes veía tu Instagram y decías, perdonar es enseñar a tu mente que lo malo del pasado no afectará a lo bueno del presente. ¡Ay, qué bonito, ¿no? ¿Qué? ¿Te gustó? Sí, 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 sí. Muy bonito. Pero es verdad que tenemos que dejar que enseñar a nuestra mente, Tati. Sí, tenemos que... La mente está hecha de pequeños hábitos que nosotros mismos le acostumbramos. Entonces, si los mensajes que le llegan de... Bueno, de nuestra mente le llegan al cerebro, vamos a repetir y vamos a insistir en aquella conducta. Si son negativos, se van a producir y vamos a sentir negativismo. Y si son positivos, pues vamos a ser más positivos y actuar con positividad. Una de las cosas peores que tenemos los humanos es el orgullo. ¡Ah, sí! Y el orgullo no cede al perdón. Entonces, por eso a veces nos anclamos, existen los traumas emocionales, etcétera. Ajá. Bueno, vale. Eso lo vamos a dejar para otro ratito, si te parece, ¿vale? Porque otras cositas... Sí, quiero hablar contigo. Mira, Tati, antes de comenzar nuevamente con la sección, a través del IES de Amurga, aquí en San Bartolomé de Tirajana, pues tiene la Semana Cultural de la Salud. Es desde este martes 31 de marzo hasta el próximo viernes 3 de abril. Aparte, yo sé que tú estás muy relacionada con el IES Amurga y creo, estoy completamente segura que has participado mucho en esta Semana de la Salud. ¿Qué es lo que... ¿Qué tipo de actividades han desarrollado? ¿Cómo las van a plantear para acercarlas al público? Explícanos un poco. El instituto tenía programada, antes de yo incorporarme a él, ya tenía programada la Semana Cultural en esa fecha, ¿no? Y coincidiendo, pues, que estamos confinados y que estamos en casa, hemos aprovechado para, bueno, pues para aportar una serie de actividades que se consideran muy interesantes para nuestros alumnos y que, ya que es una red social y vamos a participar no solamente ponentes de la isla, sino va a trascender un poco todas las fronteras, pues también esperamos tener más público en el sentido de que no solo podrán disfrutar nuestros alumnos del instituto, sino que va a trascender un poco más allá. Y eso es muy importante y muy bueno. Considero personalmente que es una iniciativa, pues, muy buena. Me gustaría agradecer desde aquí, pues, al equipo directivo para, bueno, para haber dado esa iniciativa. Eso es un paso muy importante a nivel educativo, puesto que nuestros alumnos y todos los alumnos adolescentes están muy integrados a las redes sociales y eso da muchísima motivación. Y el equipo directivo del centro es consciente y yo creo que ha posado por ello porque es importante y es, bueno, yo lo agradezco muchísimo. También agradezco a todos los participantes, los ponentes, todas las personas que nos han, pues, ayudado a que eso tire para adelante. Bueno, y el lunes que viene te diré los resultados, pero espero que muy bien. Sí, porque aparte todas esas actividades a través de las redes sociales, pero hay una página, hay un nombre donde podamos, a ver, ¿cuál es, Tati? Sí, el perfil de Instagram donde van a ver todas esas ponencias es yesamurgamaspalomas, bueno, con arroba delante, ¿vale? Como todos los perfiles de Instagram, arroba yesamurgamaspalomas y es un perfil abierto, pues, para que no solamente los alumnos, sino los padres, las familias también puedan participar, ver, pues, las actividades que hacemos, que son todo lúdicas y educativas, relacionadas, como hemos dicho, con la salud y es un perfil, será un perfil que suponemos que más adelante va a pasar de la semana cultural, sino que va a ser un perfil del instituto. Y eso es muy positivo, es un paso adelante y, como decía, es algo pionero, porque nunca hemos estado confinados y nunca hemos hecho una semana cultural a través de las redes sociales. La isla tiene ese privilegio y eso es muy bueno, es muy pionero, la verdad. Hombre, pues, sí, estaremos pendientes, ¿no? Porque ahí está, porque así todos podemos seguirlo en un momento dado, ¿no? Mira, vamos a hacer actividades de ejercicio físico, tan importante el movimiento en estos días que estamos en casa y estamos más en el sofá que moviéndonos, ¿no? Entonces van a haber actividades de deporte, de baile, de música, de cocina, bueno, un montón de colaboraciones súper interesantes, sobre todo dirigidas a público adolescente, pero también también al núcleo familiar. Vale, vale, vale. Pues estaremos muy atentos. Hasta el próximo, comienzan este martes, día 31, hasta el próximo viernes, día 3, ¿no, Tati? Exactamente. Sí, la semana cultural, que era propiamente ya con fechas ya establecidas del instituto, vaya. De acuerdo. Tati, emocionate. A ver, ¿cómo nos podemos emocionar durante esta próxima quincena? Aunque volveremos a hablar contigo la semana que viene. Se ha decretado otros 15 días más este estado de alarma por intentar que este virus no se siga propagando. Pero ahora tenemos, nos encontramos en casa, que hasta en un momento dado, el no, no sé, ya tú creo que la semana que viene, la semana pasada, perdón, nos hablabas de mantener las rutinas, ¿no? De que era importante mantener las rutinas. Pero vemos esta semana que, oye, que la autoestima parece que sigue decayendo. Cuéntame. Bueno, sigue decayendo porque nuestra autoestima, ante todo, está elaborada, hecha, de primero de todos los conceptos que nos han ido marcando desde pequeños, tú eres, etiquetas, tanto positivas como negativas. Y también de nuestro carácter, si somos más positivos o más negativos. Entonces, todos esos componentes de lo que nos han dicho más lo que nosotros consideramos que somos, es una mezcla, es un cóctel y eso forma nuestra autoestima. ¿Qué pasa estos días? Que no controlamos. La autoestima también es una base, hay una base de genética y también de autocontrol. Cuando no controlamos lo que puede pasar, nos ponemos muy nerviosos porque ese control no lo tenemos y entonces automáticamente se conecta la emoción tóxica que es el miedo. Cuando hay ese miedo, ya nos ponemos depresivos. O sea, esto es como un círculo vicioso, ¿no? Claro. Tenemos miedo, lo controlamos, entramos en un bucle, entramos en ansiedad, todo eso sumado, venga, estamos con una autoestima súper baja. En vez de valorar, pues, que estamos en casa, que tenemos más tiempo, ver la parte contraria. ¿Por qué también sentimos esa baja autoestima? Pues porque nos pasamos la parte del tiempo, entre comillas, libre, mirando redes sociales y viendo ideales de personas que son perfectas o que la imagen es perfecta. Que eso, disculpa, que eso no significa que lo sean, ¿no? O sea, esa imagen... No, que no para nada. La perfección no existe, no existe, pero nosotros vemos aquí la imagen de todo blanco, de todo bonito, de todo ordenado, de la persona o mujer que hace los ejercicios perfectamente, que está perfecta físicamente, entonces todo es... No le damos importancia, pero va sumando nuestra mente. Todos esos conceptos van reteniéndose en nuestro cerebro. Entonces, el mensaje que nos llega es que mal estoy, que culpable me siento y yo creo que deberíamos aprender a hacer la lectura totalmente contraria, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace? Pues en psicología lo llamamos efecto espejo. A ver. Significa, tenemos que ver el contrario. Nosotros cuando nos miramos al espejo, vemos lo contrario de lo que pensamos que somos, ¿no? Pues en ese caso tenemos que hacer lo mismo. Nos ponemos en el espejo y decimos, uy, a mí esta raíz vía de canas no me gusta. Ay, pues mira, me queda bien, ¿vale? O mira, ya me toca el tinte. Ay, pues mira, la raya, mira, mira, es mi color. Tenemos que intentar ver las cosas totalmente al revés. Pues mira la casa que desordenada, pero qué felices están mis hijos. Tengo un montón de trabajo, pero bueno, a final de mes voy a cobrar. O sea, ver la lectura totalmente distinta. El primer ejercicio que yo hago en consulta es ese, ¿no? Hacer el efecto espejo. Y a veces, pues bueno, es un primer paso. No es una mutación, pero es un primer paso. Pero pasa eso, pasa mucho, sí. Vale. Entonces, para no decaer en esa baja autoestima, uno de esos primeros pasos es eso, ¿no? El que tú me acabas de decir, el efecto espejo. Mirarnos e intentar sacar algo positivo, ¿no? De lo que estamos viendo. Estamos viviendo, pues la parte positiva en ese caso es que pasamos más tiempo con los hijos, que podemos educarlos a nuestra manera, que podemos cocinar muchísimo más, pues que podemos leer, que podemos mirar la tele, ¿por qué no? Y bueno, también puedes hacer cosas que durante la época, durante el día ordinario, la época normal, pues no tenemos tiempo de hacer, ¿no? Y el tiempo, entonces lo tenemos que utilizar de cualidad. No tenemos que decir tengo mucho tiempo. No, tengo mucho tiempo para utilizarlo en algo positivo. No en comerme la cabeza, en pensar negativamente, en, a ver, no, tenemos que intentar que todas las ilusiones que tenemos en nuestra vida, pues listearlas, hacer una lista de todo lo que queremos hacer cuando eso pase, porque pasará, evidentemente, en lo que no sabemos cuándo, eso pasará. Pero ahí está, pero pasará. Y es más, para cuando pase, estar más fuertes para poder enfrentarnos a las nuevas situaciones que se puedan dar, ¿no? Después del coronavirus. Tenemos que prepararnos para ser fuertes, pero yo creo que ahora estamos en el paso tres, ¿no? Primero es darnos cuenta de la situación en la que vivimos, ser conscientes de lo que estamos viviendo. El segundo es afrontarlo, buscar las circunstancias, las expectativas y todo lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer para afrontarlo. Y el tercer paso, que yo creo que es ese, es el vivirlo. Claro. ¿Cómo lo vivimos? Tenemos que vivirlo positivamente, pero también nos tenemos que preparar, porque el ser humano siempre hace el ejercicio de imitación. Si imitamos a nuestros lejanos vecinos, pero también ciudadanos del mundo, chinos, veremos que han tardado muchísimo tiempo, ¿no? Y que ha sido, pues, progresivo. Está claro que España no es China, ¿vale? Pero tampoco somos influencer ni nada, ¿no? Entonces, ese paralelismo que tenemos con otras personas que idealizamos, lo tenemos que tener en las situaciones y las circunstancias que le pasan a las personas que, bueno, que coinciden con nuestro suceso, ¿no? En ese caso, China. Tenemos que prepararnos, porque esto va para largo. Y cuando nos incorporemos, no será de golpe, será progresivo. Tenemos no que pensar en negativo, todo lo contrario, pero sí que tenemos que pensar que es una cosa a largo plazo. El gobierno nos está dando pautas y nos está haciendo entrar en esas fases que consideramos psicológicamente. Primero, las noticias. Segundo, confinamiento de 15 días. Segundo, otros 15 días. Y si nos fijamos, está haciendo un trabajo psicológico a la sociedad. Y, bueno, imitar eso, ¿no? Que nuestras emociones tienen que estar preparadas para esas fases. Es cierto. Y encima nos están preparando poquito a poco, ¿no? Para ir haciéndonos a esa idea y esas fases de las que tú hablas. Tati, antes de despedirte, tengo que volver a hacerte la pregunta, aunque tú no has estado dando pautas a lo largo de toda tu intervención, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para seguir mejorando nuestra convivencia? Porque, como acabas de apuntar, aún nos esperan 15 días más. Mínimo. Así que vamos a ver. A ver, la convivencia se basa en una buena convivencia, se basa en una buena comunicación. Entonces, es importante hacer reuniones familiares, encontrar momentos, puede ser por la mañana, al mediodía, a la hora de comer, para acordar pactos. O sea, tenemos que pactar. ¿Qué pactamos? Nuestros espacios. Pactamos los elementos de discusión. O sea, estamos preveniendo, estamos anticipando los problemas, ¿no? Por ejemplo, hay familias que necesitan su espacio, su tiempo, para poder, pues, estar en Internet, ¿no? Vale, pues eso lo vamos a pactar. Vamos a hacer un horario, vamos a ver lo que podemos hacer para comer, a qué hora vas a hacer tú los deberes, a qué hora vas a tener la televisión. Bueno, eso por un lado. Hacer asambleas, lo que yo digo, comunicar en asamblea, ¿no? Después, unas rutinas. Esas rutinas, que la semana pasada recibí un montón de mensajes, puesto que lo hablamos, esas rutinas que tenemos que hacer, no tienen que ser rutinas con un horario cerrado. Porque otra de las cosas que tenemos que descongestionar, hay un nudo aquí que tenemos, nos dicen, recibimos los mensajes, que tenemos que seguir una hora al día, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, nos agobiamos. Pensemos que medio estamos de vacaciones. ¿Por qué? Porque hay unas rutinas, pero no hay unos horarios rígidos. Entonces, tenemos que ser flexibles. Si no se cena a las ocho, se cena a las ocho y media. ¿Vale? Y si se ha saltado a las seis y media, pues igual no se cena. No pasa nada. O sea, me refiero a que no tienen que haber unas rutinas horarias. Sí, con unos horarios obligatorios. Que me he saltado esto, ¿no? A lo largo del día, ¿no? Exacto. El tercer paso es hacer ejercicio, movernos, aunque sea bailar, nos ponemos una canción, tenemos que bailar, hacer actividades en familia, eso mejora la convivencia. Cuando tenemos ansiedad, lo digo siempre, cuando una persona tiene ansiedad en la convivencia, pues porque le ha tocado, pues no sé, vivir estos días con los suegros, con personas que no se llevan nada bien, con personas que no están acostumbradas, pues porque tienen hijos mayores que viven en el extranjero y ahora pues están confinados todos juntos. Todos esos cambios son normales. Entonces, la comunicación es la base de cualquier convivencia. Tenemos que dejar espacio a las personas, aunque sean niños. Tienen que jugar, tienen que distraerse. Cuando nos pasa eso de la ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es romper ese bucle negativo. La ansiedad es un bucle negativo que entra en nuestra mente y que... Digo bucle porque siempre pensamos lo mismo. Estoy mal, estoy encerrada, no puedo salir, tengo que hacer eso, bum, 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 va a... El pensamiento y la frase va estallando en nuestra mente. Entonces, como eso es muy habitual, lo que tenemos que hacer es romper ese pensamiento. ¿Cómo lo rompemos? Pues ejecutando y manifestando nuestros sentidos. El gusto, el tacto, el oído, el olfarto, todo eso. ¿Qué hacemos? Pues beber agua, comer algo, oler alguna cosa que nos guste, comer frutas sobre todo, comer algún yogur, ducharnos, cambiar. O sea, cuando estimulamos los sentidos, el pensamiento negativo que está en nuestro cerebro automáticamente se para. Mira. ¿Vale? No podemos estar comiendo todo el día. No, tampoco. Pero tenemos cinco sentidos. Quiero decir que podemos hacernos un masaje, ponernos crema, podemos maquillar, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, estimular los cinco sentidos va a ir muy bien. Hacer relajación, todo eso. Pues bueno, unas pautas que nos pueden venir estupendamente bien a lo largo de toda esta semana. ¿No, Tati? Sí, sí. Bueno, pues Tati Cortés, algo más que contarnos por el día de hoy o hasta la próxima semana. Que se carguen de paciencia, que esto va para largo. No quiere decir que sea negativo, quiere decir que nos tenemos de armar de paciencia. Y nada más, ¿verdad? Nada más. Bueno, pues Tati, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta ahora. Adiós. Bueno, pues emocionate con Tati. Oye, no le pregunté, pero...